Hola de nuevo, en el vídeo de hoy seguimos trabajando la función de marketing como hicimos en los vídeos anteriores. Ya hemos estudiado lo que era el concepto del marketing y la evolución que ha ido teniendo a lo largo de las últimas décadas. También estuvimos planteando lo que iba a ser nuestra estrategia de marketing y para ello empezamos por el estudio de los mercados. Hoy nos centraremos sobre todo en el estudio del comportamiento de los clientes. Entonces, lo que queremos saber es, o queremos estudiar las circunstancias y los motivos que influyen en las decisiones de compra para de esa manera poder satisfacer mejor a los clientes, fidelizarlos y conseguir que adquieran nuestros productos y que esos productos sean exactamente lo que ellos buscan. Aquí os he puesto un esquema en el que nos analizan los diversos factores que influyen en la toma de decisiones. En el centro tenéis lo que hemos llamado el proceso de toma de decisión, en este caso aplicado a la compra, pero que ya lo estudiamos cuando hablamos, por ejemplo, de las matrices de decisión de una manera más general. Aquí simplemente está aplicado a la compra. Reconocemos una necesidad, voy a hacer una paella y no tengo arroz, identifico las alternativas, pues puedo pasar de la paella y hacer fideos o puedo elegir entre diversas marcas de arroz o diversos, puedo comprar 5 kilos, puedo comprar uno, no sé, tengo varias opciones. Evalúo estas alternativas y decido comprar aquella que mejor vaya a solucionarme el problema con los recursos de los que dispongo en la situación en la que estoy. Comportamiento post-compras sería analizar si esta compra ha sido la correcta, si esta marca ha sido buena, si es el arroz correcto. ¿De acuerdo? Muy bien, sobre esta decisión de compra actúan una serie de factores que son externos a nosotros. Por ejemplo, todos entendemos la información que recibimos. Es decir, yo recibo una publicidad, recibo una propaganda, recibo información a través de la prensa, a través de las noticias, que me hacen pensar si un producto es bueno o no es correcto. Voy a comprarlo. Ahí tengo fuentes sociales, por ejemplo, me han avisado de que, oye, no compres tal electrodoméstico de tal marca porque se estropea muchísimo. Mejor compra aquello. Luego tengo la publicidad de determinadas marcas que me hablan de lo bueno que son sus productos. Toda esta información yo la recibo, la proceso e influye en mi proceso, en mi decisión de compra. Lo mismo podemos hablar de la situación en la que yo estoy. ¿En qué momento voy a comprar? Siempre nos advierten, ¿no? Que no vayas a comprar cuando tienes hambre porque compras mucho más. ¿Dónde compramos? Si vamos a grandes superficies, por ejemplo, una vez por semana y eso nos hace comprar más cantidades. O tenemos un supermercado al lado de casa, una pequeña tienda a la que vamos asiduamente y compramos poco producto. En fin, todo eso también va a influir mucho en nuestra decisión de compra. Luego, un poco más extraño, un poco más abstracto serían las fuerzas que nos influyen. Por ejemplo, en lo personal, ¿no? La motivación, el aprendizaje que yo he tenido en mi actitud a la hora de la compra o a la hora de valorar los distintos productos. Y, por supuesto, también, aunque muchas veces nos queramos negar a reconocerlo, las influencias sociales, la influencia del grupo, la cultura, el grupo en el que nos movemos, los amigos con los que estamos, las modas de cada momento, la familia, que también influye muchísimo en las decisiones de compra que nosotros tenemos, y otros elementos culturales, como podría ser, por ejemplo, la religión. Es decir, si yo soy judío, pues a la hora de comprar, compraré comida kosher, o sea, soy musulmán, halal. Todo esto va a influir en nuestras decisiones de compra. Es decir, nosotros tenemos un proceso racional de compra y dentro de ese proceso racional hay multitud de influencias externas. Muy bien, vamos a dividir los tipos de compra en tres grupos. Esto vais a ver que es muy, muy sencillo y es prácticamente de sentido común. Por un lado, hablaremos de las compras de alta implicación. Aquellas que van a influir muchísimo a partir de ese momento en el tipo de vida que llevamos, ya sea por el esfuerzo económico que tenemos que hacer, o ya sea por la importancia que ese producto, que esa compra tiene en nuestro proyecto vital. Un ejemplo característico es comprar una casa, comprar una vivienda. Nosotros, en este tipo de compras, tendemos a buscar mucha más información que en las compras, por ejemplo, rutinarias. También evaluamos muchas más alternativas, porque, claro, la decisión que tomemos se convierte prácticamente en una decisión estratégica para nuestros proyectos. En el otro extremo tendríamos las compras por impulso. Las compras por impulso las realizamos casi por capricho. Si lo vemos en el escaparate, unos zapatos, una correa, una blusa que me gusta, voy y lo compro. Paso por la caja de Mercadona y, mira, me han puesto aquí las chucherías, voy y las compro. Paso por una juguetería y, mira, perfecto, justo el juguete que quería. O paso por la librería y, mira, este libro me apetece muchísimo leerlo. Son unas compras que nosotros las hacemos y después las justificamos. No hay un motivo anterior que nos haya impulsado a hacer esa compra, sino que una vez llegados a casa y digo, uy, qué buena compra que he hecho, me autojustifico sobre lo que he comprado. También muchas veces me arrepiento. Afortunadamente, la mayor parte de los comercios hoy día te permiten devolver las compras y muchas de estas compras por impulso acaban siendo devueltas. Luego, por último, tendríamos las compras rutinarias. Son aquellas compras, la típica lista de la compra. Nosotros hacemos este consumo frecuentemente, productos que compramos todos los días o todas las semanas. Tenemos información disponible al respecto, pero digamos que no estamos valorándola cada vez que hacemos la compra. Ya tenemos interiorizada, muchas veces con una gran fidelidad a la marca y no buscamos alternativas habitualmente. Eso no significa que no podamos cambiar de producto en un momento dado, pero por lo general vamos como a tiro hecho, como con todo muy pensado antes de salir. Vale, aquí os he puesto un pequeño esquema con los tipos de compra de los que os he hablado para que podáis estudiarlo fácilmente. Pues hasta aquí la lección de hoy. Continuaremos el próximo día aprovechando esto que hemos hablado de los diferentes tipos de clientes para comenzar con una de las estrategias más habituales dentro del marketing, que sería la segmentación del mercado. Bueno, pues hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!